bueno qué tal cómo están ustedes seguimos por acá mi gente es fastidioso por él me escribió una persona me dijo es fastidioso el tema de migración aburre abruma abruma bueno cada quien es complicado explicarlo porque yo me dijo a un grupo en específico nada más yo trabajo hacia un grupo de personas que están interesados en su travesía y si quieren mantener informado con todo lo que está pasando con inmigración con estos temas así que me manejo yo un nicho en específico migrantes venezolanos una comunidad que es la mía que venezolano aquí en eeuu así que trabajo yo en general hay mucha gente que hace vídeos de todos los noticieros que hacen vídeos de todo pero yo trato siempre de enfocarme en un grupo en específico venezolano hacia los eeuu básicamente así me manejo yo señor el gobierno de méxico el gobierno de méxico sacó unos números ahí alarmantes 360 mil migrantes han llegado a méxico en lo que va de año básicamente de enero febrero y marzo 360 mil migrantes han llegado pero el 9 90 mil son venezolanos que te parece impresionante estos números señores casi 90 mil migrantes y regulares venezolanos llegaron a méxico en los últimos tres meses que te parece la migración irregular interceptada por médicos se ha triplicado en el primer trimestre del año hasta casi 360 mil personas en medio de en medio del creciente operativo aunque el gobierno de médico afirma de que el flujo ha bajado está equivocado la autoridad americana detectaron 359 mil 697 personas en situación de migración irregular en movilidad entre enero y marzo del 2024 un incremento de 199 68 por ciento frente a 120 punto 0 29 del mismo periodo pero el año 2023 que tal revela la estadística disponible hasta el 4 de mayo de este año o sea hace dos días atrás no número que encabeza la lista venezolano casi 90 mil venezolanos han llegado a méxico en lo que va el 2024 sigue hondura con 37 mil 327 ecuador con 36 mil 956 guatemala con 36 mil 934 colombia con 21 mil 534 nicaragua con 18 mil 711 el salvador con 17 mil 720 haití con 16 mil 791 y cuba con 10 mil 664 qué te parece qué te parece estos números impresionantes señores venezolanos encabezando la lista de esta migración sin precedentes alguno en la historia de la humanidad diría yo no sé si me equivoco porque esto se está viendo de 23 años para acá siempre ha existido la migración siempre ha existido la migración a nivel mundial pero en estos últimos 23 años la situación bastante hasta bastante fuerte y lo lo he dicho en otros vídeos señores qué va a pasar después del 28 de julio del 2024 qué va a pasar se viene una realidad migratoria no sabemos para esto estoy acá mi gente para que ustedes comenten allá abajo en la sección los invito que den un like señores comenten para eso yo hago esto acá con todos ustedes son las 12 de la noche yo llego directamente de mi trabajo a llevar la información a usted para que tenga enterado señores está en travesía está en plan no ha salido maybe quiere salir está en tu mente salí a Estados Unidos ve al loco de miami igual y te entera de muchas cosas que están pasando venezolanos que han perdido la vida en el darien situaciones arrestados como tengo un vídeo por ahí hay unos 32 migrantes que entraron irregularmente y van a ser arrestados señores o de hecho creo que ya están arrestados ya entraron a una propiedad privada señores en pensilvania un delincuente un sujeto una persona ingresó a una iglesia e intentó dispararle al padre la pistola se le encasquilló el vídeo se hizo viral quería compartirlo si youtube no los permite quería compartir el momento que este hombre intentó este hombre llegó a la iglesia en pensilvania y intentó quitarle la vida al padre y fue neutralizado la pistola se le encasquilló y fue neutralizado entregados a la autoridad básicamente lo que dice acá no pensilvania agarre está un hombre está intentar disparar a un pastor durante un sermón en la iglesia lo escuchó lo escuché disparar dios bloco dios bloquio el disparo para que la bala no saliera aseguró la persona que te parece que te pareces a que usted sus propias conclusiones mi gente hay de creer o no creer eso lo dejamos a su comentario el hombre fue directamente a dispararle al pastor se le encasquilló la pistola la persona que estaba ahí lo neutralizado para eso estamos acá mi gente usted opina señora hay un vídeo de 32 migrantes 32 migrantes que fueron básicamente capturado entrando de manera irregular en texas a una propiedad privada y estas personas al parecer van a ser arrestadas no lo que dice acá la tenemos el vídeo si tenemos el vídeo vamos a compartir el vídeo vigente porque youtube se trate de vídeo ustedes quedan en esas filas ok cuando los demás vienen vamos a ponerlos en fila esta área privada área privada ok porque tienen solteros y niños y mujeres para estar por esto tenemos orden de aquí de estados de estos dueños que podemos arrestarlos porque están en su propiedad sin permiso entrando a propiedad privada grupo de 32 migrantes el departamento de seguridad pública de testa arrestó a 32 migrantes ilegales por allanamiento de morada en normal normandía condado de maverick el grupo de migrantes incluía personas de ecuador perú venezuela colombia guatemala honduras y república dominicana que te parece operativo en texas arreta 32 migrantes que entraron a una propiedad privada de manera irregular allanamiento de morada se le aplicará a 32 migrantes que entraron ilegalmente bueno esta es la noticia básicamente del día de hoy señores sacó usted sus propias conclusiones migrantes no tienen el derecho de los dueños opiniones y opiniones grupo de 32 migrantes esperemos que bueno vamos a ver qué sucede esperemos que le perdonen esa situación no se están entrando una prueba están entrando a una propiedad privada señores en normandía el condado de maverick 32 migrantes venezolanos de todos los países entraron de manera regular el funcionario dice de que aquellos que estén solos serán arrestados de la situación actual señores no podemos no podemos pretender cruzar los estados unidos pero antes de cruzar los estados unidos o en nuestro cruce entra a una propiedad privada obviamente no le querrá que no le echaron plomo porque en el texas todo el mundo anda armado toda esta persona tiene sus armamentos sus rifles sus pistolas que es raro que no le echaron plomo no o no le echaron los perros señores le echaron los perros y bueno eso lo que está por ahí mi gente bueno eso lo que está por ahí en tendencia señora hay más información pero una persona me dijo que el tema de inmigración aburre lo dejamos a su criterio bye bye feliz día para todos cuídense mucho señores comenten comenten y regalenme un like para que el vídeo llegue a más personas bye bye